La leyenda de la niña de la huerta comienza hace muchos años cuando una monja se enamora de un sacerdote, el aprovechándose de este amor engaña a la pobre mujer y la abandona. Después de unos meses se da en cuenta que está embarazada, el sacerdote le confiesa que nunca estuvo enamorado y nunca lo estará, a costa de esta confesión ella enloquece, el decide atener al bebé pero exilia a la monja del convento. Tras muchas complicaciones y dolor de la monja, da a luz a la niña y con ella también a una maldición, por la cual la madre pierde la vida. Las demás monjas del convento al enterarse de tal hecho deciden adoptar a la criatura, aislándola en el cuarto más frío y solo, todo esto sin el conocimiento del sacerdote. La mentira un día tuvo que terminar, pues una de las monjas se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Inmediatamente notificó al sacerdote, este al enterarse, esa misma noche decide asesinarla. Llegando al cuarto donde se encontraba la niña, se le acerca cuidadosamente, pero ella lo toma del cuello y lo asesina primero. Sintiendo remordimiento, decide matarse. Con el paso de los años, esta historia se ha transmitido de generación en generación, pues se cuenta que la niña sigue en este lugar haciéndose presente y escuchándose ruidos extraños, así como risas. El hecho más reciente que se ha relatado, es cuando unos jóvenes curiosos e incrédulos, decidieron entrar a las ruinas de este convento. Desafiando dicha leyenda, se dispusieron a beber hasta quedar en estado de ebriedad. Y una vez que se terminó el alcohol, dos de ellos deciden ir por más botellas, dejando a unos más en el lugar. De repente, uno de ellos se desvanece. Cayendo abruptamente al suelo, su amigo intenta reanimarlo. Sin lograrlo, se da cuenta que está muerto. Voltea a su alrededor buscando ayuda y observa a una niña vestida de blanco. El joven aterrorizado sale ocurriendo de este lugar. Desde ese día, la gente del poblado de San Juan de las Huertas cuenta la historia. Y aunque muy pocos han logrado verla, aseguran que la niña sigue apareciéndose en aquel ex convento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!